Bienvenidos a esta continuación de los temas relacionados al módulo de Internet de las Cosas. En este recurso, revisaremos las diversas aplicaciones que tiene esta tecnología en el mundo real. Las aplicaciones de las tecnologías de Internet de las Cosas o IoT son múltiples, porque esto es ajustable a casi cualquier escenario en el que se sea capaz de brindar información relevante sobre el funcionamiento de un equipo, sobre el desempeño de una actividad o incluso sobre condiciones ambientales que necesitamos monitorear y controlar a distancia. A medida que el IoT se generalice en el mercado, muchas empresas están capitalizando el tremendo valor comercial que esta tecnología puede ofrecer. Empezando, por ejemplo, por la obtención de conocimiento basado en los datos que IoT pueda recolectar para ayudar a administrar mejor el negocio. El aumento de la productividad y la eficiencia de las operaciones comerciales. La creación de nuevos modelos comerciales y flujos de ingresos. Y además, la fácil conexión y sin problemas del mundo físico empresarial con el mundo digital para generar un tiempo más rápido para la generación de valor. Con ello, podemos decir que hay dos oportunidades fundamentales para que el Internet de las cosas cree valor dentro de una empresa. Los productos conectados y los procesos comerciales conectados. Con productos conectados nos referimos a que las empresas pueden diseñar nuevas funciones y servicios habilitados para IoT en nuevos productos conectados para diferenciar y mejorar las experiencias hacia sus clientes. Y con respecto a los procesos comerciales conectados, se refiere a que las empresas pueden usar IoT para mejorar sus operaciones con información mejor y más inteligente. Hay muchas empresas que ya están aprovechando la explosión de datos impulsada por IoT utilizando el aprendizaje automático y el análisis predictivo para optimizar, innovar y transformar sus negocios. Además de las empresas, estoy segura que todos hemos tenido alguna experiencia con la interacción con IoT, por ejemplo, a través de teléfonos inteligentes, servicios de televisión directa al hogar, televisores inteligentes y mucho más. Por ello, quiero mencionar a continuación cuáles son algunas de las áreas de aplicación, además de las ya mencionadas, para la tecnología de IoT. Por ejemplo, tenemos las ciudades inteligentes, la domótica, los vehículos autónomos, aplicaciones en medicina y agricultura y también en la gestión del mantenimiento. A continuación, desarrollaremos un poco más acerca de cada una de estas áreas. Si nos preguntamos a qué nos referimos con ciudades inteligentes, pues estas ciudades son aquellas que ponen a trabajar los datos y la tecnología digital para tomar decisiones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se están realizando muchos esfuerzos para incorporar esta tecnología conectada con los requisitos de infraestructura y algunas otras preocupaciones vitales, como la gestión del tráfico, la gestión de residuos, la distribución de agua, la gestión de electricidad y mucho más. Si queremos ver un ejemplo mucho más específico sobre cómo las ciudades están aplicando esta tecnología, podemos ver que hay semáforos inteligentes conectados que reciben los datos de sensores y de automóviles y ajustan la cadencia y el tiempo de una luz específica para poder responder al tráfico en tiempo real. Esto ayuda a reducir la congestión en las carreteras. Por otro lado, una de las mejores y más prácticas aplicaciones de IoT son las casas inteligentes. Estas realmente están llevando a otro nivel la comodidad y la seguridad de los hogares. ¿Qué podemos hacer en las casas inteligentes? Tenemos los sistemas de iluminación automática, los sistemas de bloqueo de puertas, ventanas u otros accesos avanzados, los sistemas de vigilancia. Todo ello encaja en el concepto de un hogar inteligente. Imagina que tienes un dispositivo que controla la temperatura de tu hogar. En lugar de ir manualmente hacia el dispositivo y cambiar la temperatura cada vez que no estés conforme, esas acciones se pueden realizar con presionar un solo botón o lo que es más. Muchos de estos dispositivos inteligentes, además de permitir que sean controlados por una aplicación o a través de comandos de voz, también pueden realizar estas acciones de manera automática basado en la información de tus preferencias. En el caso de los vehículos autónomos, probablemente este sea un concepto que ya han escuchado mucho últimamente. Empresas como Google y Tesla constantemente comparten actualizaciones sobre los avances que tienen en este rubro. ¿Pero cómo funcionan? Estos autos lo que hacen es utilizar varios sensores y sistemas integrados conectados por internet a la nube para seguir generando datos y enviándolos a la nube para tomar decisiones informadas a través de aprendizaje automático. Probablemente pasarán muchos años o algunos, esperemos, para que la tecnología evolucione por completo y que los países puedan modificar también ciertas leyes y políticas. Pero lo que estamos presenciando en cuanto a avances de este tipo es una de las mejores aplicaciones de IoT. Por otro lado, tenemos también a la medicina. En cuanto a la salud, IoT puede ayudar a tener una infraestructura conectada a dispositivos médicos, aplicaciones de software y también servicios de salud. El uso de dispositivos portátiles o sensores conectados a los pacientes permite a los médicos monitorear la condición de un paciente fuera del hospital y en tiempo real. Si bien esto último mencionado es el ejemplo más popular en cuanto a IoT para la atención médica, también hay otro tipo de ejemplos para la industria, como por ejemplo la cirugía con robots, que permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos que serían difíciles de manejar con las manos humanas. La aplicación de tecnologías de internet de las cosas en la agricultura pasa por la implementación de sensores de IoT que pueden obtener una cantidad significativa de datos sobre el estado y las etapas del suelo, por ejemplo. Con la información sobre la humedad, el nivel de acidez, la presencia de ciertos nutrientes, la temperatura y muchas otras características químicas, puede servir de ayuda a los agricultores para controlar el riego, para hacer más eficiente el uso del agua, para especificar cuáles son los momentos correctos para comenzar a sembrar o incluso para descubrir la presencia de enfermedades en plantas y en el suelo. Por otro lado, tenemos la gestión de mantenimiento. Esta es una de las áreas de aplicación de tecnología de IoT que es la más extensa. ¿Por qué precisamente la gestión de mantenimiento? Porque mediante la combinación de sensores y software especializado se puede obtener información para múltiples disciplinas y prácticas. ¿Con qué objetivo? Con el fin de extender la vida útil de esos activos físicos, de estas máquinas, realizando, por ejemplo, predicciones de cuándo hacer un mantenimiento correcto y eso garantiza al mismo tiempo la confiabilidad y la disponibilidad de estas máquinas. Las áreas de aplicación de IoT antes mencionadas no son las únicas y por ello me gustaría preguntarte ¿cómo aplicarías tú esta tecnología en un centro comercial? ¿Qué beneficios crees que podrían obtener? Con ello hemos llegado al final del desarrollo del contenido de ese recurso, IoT en el mundo real. Pudimos ver cuáles son los beneficios de la aplicación de esta tecnología para las empresas. Revisamos también las múltiples áreas e industrias que están aplicando la tecnología de IoT y cómo podemos verlos reflejados en algunos escenarios que probablemente incluso cada uno de nosotros ha podido experimentar en la vida real. Muchas gracias. 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 Gracias.